Aplausos Aplausos Fueron hace mucho la romántica proletaria del amor La noche me puso nombre con seducción de insulto Paicas, locas, milongas, percantas Obreras Era frecuente verlas al alba Desayunando un chocolate con churros En la confitería Vesuvio de la avenida Corrientes Salían de trabajar a esa hora del chantecler El marabú, el tímidao Arranca el loco de Madame Bovary de Barracas al Sur Se jugaron la vida a los tambores No guardarropas de damas de esos mismos cabarets ¿Acaso se fueron todas juntas un día? Como si fueran una pequeña y extinguida Arranca la raza con hojeras Entre el fondo de las cosas Y envuelta en una estola de frío Con el gesto De quien se ha muerto mucho Vendrá la última guerrera Fatal, canchen, guisola Taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos Con vino y pan del tango Dulcísimo que anona Callara junto al barro Cansado de su frente Le harán su misarré a los huelles y las violas Zapando a la sordina Tan misteriosamente Despedirán su hastío Su tos, su melodrama Las pálidas rubiones De un cuento de tuñón Y atrás de los portales Sin sueño a las madamas De trágicas melenas Dirán su extrema unción Y un sordo carrapeo De plini de macanas Tanguiándole en el alma Le quemará la voz Y muda y de rodillas Se venderá sin ganas Sin vida Y por dos pesos A la bondad de Dios Traerá el olvido puesto Y hacer los trascartones Del alba El mal de luto Con cuatro besos Paredos Le hará una cruz de risas Y un coro de ladrones Muy viejo a sus extrañas No ven a hacerle un fardo Que son la ira La greca Tan última y tan rara Sus grandes ojos tristes Trampiados por la suerte Trampiados por la suerte Serán sobre el tapete Raído de su cara Los dos fúnebres haces Cargados de la muerte Este tango relata la última de Magrelas Descubre Su definitivo paso fantasmal Sobre el asfalto recién amanecido De una Buenos Aires sepuntal Y lo cuenta Así Muchas gracias Bienvenidos a todos Quiero presentar antes de que se vaya A Marcelo Valdonedo El piano Un gran pianista También la voz del estadio de Arsenal Reducen la voz del estadio Porque es Y bueno Es la voz del estadio literal Pero acá está el cuerpo Y mente Y corazón Y persona Muchísimas gracias por estar acá Es Gracias Un gran placer Tenerlo esta noche El primer invitado de lucha En el primer tema Estuvimos todo el año Preparando temas con él Y para mí es un placer Que esté Hoy acá Tr58 Tenerlo ross Schl 40 PC